Y se lo damos en 3, 2, 1 A ver si atinas, tú cuando empecé la batalla Dino y contiste las rimas Te di un abrazo y con eso ya te intimidas Se venió con un silbato, beluga saltarina Como eres tan subnormal La primera vez que te conocí ya me querías abrazar Me tuve que pensar que eras como medio homosexual Y hasta haciendo flexiones, me quitas mi espacio personal Si, pero es que tu espacio personal es toda la nacional Y me subo en el coche y ya lo comienzo a ocupar Y sigues sin contestar rimas Porque eres un marica, te ha tocado otra vez con él en una fecha final Esto solamente es un aviso de por qué no te clasificas Porque me he recorrido España Yo si que tengo una excusa para no clasificarme Y que estudien me viene al pelo Porque lo hacen para ocupar de personas especiales Tú si que eres especial Que desde pequeño no te quieren ni tus padres Te faltan como 7 nacionales para plantarte delante Y hablarme a mí de viajes Viaje el que te pego porque dentro de este juego la primera se baila ¡Has visto el VTP rapea con la mano en el bolsillo para que el foquito no se le caiga! Ha sido en España Parguela Y todos tus viajes han sido una mierda Antes que te la suda pero en el fondo te afecta Como General Piqué con un caso en la muñeca ¡Claro que me afecta! Porque guardo la herida desde niño Pero lo que yo he aprendido en la yeca Es que el hip hop no es una meta ¡Es un camino! Tú no eres calle porque vendes tu esencia Y rapeando no tienes polivalencia ¡Claro que le afecta! Hacete más de mierda Las depresiones se callan ¡No se cantan en Valencia! Yo me doy mi esencia Tengo pena y hago rap hardcore Me siento en rey midas Secándose el puto llanto ¡Qué mala joder! Te ganan el W y el VTP Hermano no tienes nivel ¿Qué me hablas de yeca? Si vives en Lloret ¡Sí! ¡Claro! ¡Por qué aplausos a frente! En Lloret Hermana está mejor sufrido Ok, culado A mi izquierda ataque A mi derecha va a ser payduck Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Pásame de payduck! ¡Ruva para el ataque!